Aires de esperanza Esto es Sabemos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Mucho más Hebreos 11.1 Hoy el tema va a ser una fe firme Así se llama la predica de hoy Una de las principales causas Y quiero decirles esto para empezar Para introducirla a esto Del por qué la vida de muchos cristianos No son consagradas Colmadas de paz, gozo, felicidad Satisfacción y esperanza Aún, y escuchen bien esta palabra Aún en medio de las pruebas No es sin pruebas Sino que a pesar de las pruebas Es porque no tienen una fe firme Una fe madura Una fe fuerte La fe no es solo la clave De las respuestas De las oraciones Sino también es la clave A todo lo demás en la vida La fe tiene injerencia En todas las áreas de la vida La fe influye en todas esas áreas Lo que somos o seremos Se define prácticamente por la fe Todos tenemos cierto grado de fe Sea creyente o no Algunos lo tienen en cosas Totalmente equivocadas Por eso terminan en frustraciones Y decepciones Por eso es bueno poner nuestra fe En Dios a través del Hijo Jesucristo Llena nuestras vidas De entusiasmo Y verdadera esperanza Ahora, ¿qué es la fe? La Biblia la define perfectamente En este versículo que le dije Hebreos 11.1 Es tan conocido Pero por lo visto Es muy poco entendido Y vamos a leer Dice acá Es pues La fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no Se ve Hebreos 11.1 Te traduzco La fe es la convicción Plena De que Dios Es quien Él dice ser Y que hará lo que Él ha prometido Es estar convencido Que no importa lo que haga Siempre será Lo correcto Eso es la fe Eso es tener fe Saber a quien servimos Saber de que Él es el que dice ser Y que no importa Que pase Él va a hacer Lo correcto Entendamos O no Entendamos ¿Cómo desarrollar Una fe? ¿Cómo hacer que esa fe Sea firme? Porque todos tenemos fe Pero algunos tienen fe Más fuerte que otros Evidentemente O más madura que otros O bien direccionada ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer para que nuestra fe No sea una fe Fluctuante Una fe Inconstante ¿Cómo hacemos? Santiago 1 Vamos Santiago 1 1 al 8 Dice así Santiago 1 Salutación Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que están En la dispersión Salud La sabiduría Que viene de Dios Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo Que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dada Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte A otra No piense pues Dice acá Quien tal haga Que recibirá Cosa alguna Del Señor El hombre De doble ánimo Es inconstante En todos Sus caminos ¿En cuántos caminos Es inconstante? Todos Sin fe Somos inestables Sin fe Somos inconstantes Sin fe Somos fluctuantes Esto es un asunto Muy serio Porque de esto Depende nuestro Caminar con Dios De tu fe De esa fe Depende de tu Caminar con Dios Y como dice El versículo 7 Ahí mismo No piense pues Quien tal haga Que recibirá Alguna cosa Del Señor No pienses Ni te imagines Que vas a recibir Algo de Dios Si lo haces O lo pedís Sin fe Olvídate Aquí dice En el versículo 7 Pueden leerlo 20 veces Dice lo mismo No pienses Que si lo haces Sin fe O lo pedís Sin fe O con una fe Débil Vas a recibir Lo que esperas Vas a tener Una vida firme Vas a ser como Las olas del mar Vienen y van Fluctuante Inconstante Hoy si estamos En la iglesia Mañana no Hoy si me voy Con fe A emprender Un negocio Mañana no sé Hoy si voy a luchar Por mi matrimonio Pero mañana no sé Tu vida Necesita una fe Firme O si no No pasa nada Aquí habla de la fe Que fluctúa Constantemente Pero quiero aclararte Algo Que no es sobre Una fe Que decaiga Ocasionalmente Todos tenemos Problemas Algunas veces Nuestra fe Es probada Si o no Yo no estoy hablando De ese tipo De fe Yo estoy hablando Del profesional Negativo Yo estoy hablando De aquel Que ya está Por abrir Una empresa De dudas Que a todo Le encuentra Un problema O un tipo De duda Si salió El sol Es porque Seguramente Va a llover Esta tarde Porque no disfruta El sol Que ya salió Que raro El famoso Dicho Cuando la ofrenda Es grande Hasta el santo Desconfía Conocen ese A todo Le encuentra Una pequeña Dosis De duda O pero En su vida De eso Me estoy hablando Todo hay un trasfondo No será tan así Bla 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 Y ahí dudamos ¿Por qué Nuestra fe No es firme? Por varios motivos Nuestra fe No es firme Pero analizando Déjeme decirle Algunos solamente Vamos a analizar Vamos a apuntar Primero ¿Por qué Nuestra fe No es firme? Primero Cuando la confianza En Dios Está en conflicto Con el razonamiento Humano Cuando tu fe Y confianza En Dios Entra en un conflicto Directo Con la manera En que vos razonas Y pensas No es lógico Pues Me explico Y al no ser lógico Ya dudas Tu pensamiento Conflictúan Con Dios Quiero decirte Que los pensamientos De Dios Superan Ampliamente Los tuyos Así que no quiera Compararlos Su lógica Es muchísimo Más superior Que la tuya Es infinita La tuya Es finita El de él Es ilimitado La tuya Es limitada Isaías 55 8 y 9 Me acompaña Dice así Porque Mis pensamientos No son Vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos Que la tierra Así Son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Así como la tierra Al cielo Así es la distancia De mis pensamientos Con ustedes Ustedes saben que Nosotros apenas conocemos No sé cuánto No sé si el 1% De todo el universo Se sabe más o menos Lo que hay No es que se sabe mucho Y sigue Y sigue Y sigue Y quien sabe A dónde llegan O si tiene fin Así son mis pensamientos Dice el Señor Y el tuyo Es la tierra ¿Quieres entenderme? ¿Quieres razonar Con lo que yo hago? ¿Con quién hago? Entonces el primer motivo Es que nuestro razonamiento Lógicamente Conflictúa Con lo que Dios Es O dice Segundo punto Cuando Escuchen bien El primero era Cuando la confianza En Dios Está en conflicto Con el razonamiento Humano Segundo Cuando permitimos Que nuestros sentimientos Venzan A nuestra fe Ay Dios mío Nuestros sentimientos La Biblia dice En Jeremías 17.9 No hace falta Que busquen Anote Jeremías 17.9 Dice Engañoso es el corazón Más que todas Las cosas Y perverso ¿Quién Lo conocerá? El salmista decía Oh Señor Escudriña mi corazón Porque ni aún Yo sé Lo que tengo en él Pero sin embargo Permitimos Que esas emociones Conflictúen Con la fe Nos haga tener Una fe blanda O inclusive Nos haga desaparecer Totalmente Esa fe Al hablar del corazón En este versículo Es sabido Que habla de las emociones Son engañosas Pero sin embargo La fe es certera Las emociones Son engañosas Pero la fe Es cierta Es certera Es la certeza Es la convicción Pero las emociones Son traicioneras Hoy te quiero Mañana no sé Pero sin embargo Dejamos muchas veces Que esas emociones Hagan un conflicto Con nuestra fe Inclusive Nos diguen Más que la fe Somos seres Bueno Dicen que somos Ser emocionales Yo tengo una teoría Somos seres Con emociones Pero somos seres espirituales Que tenemos un cuerpo Pero también tenemos emociones Pero no somos seres emocionales Lógicamente Que una persona Sin Cristo Sí puede considerarse Una persona emocional Ni siquiera racional Porque es guiado más Por emociones Que por otras cosas Sin embargo Nosotros Dios nos llama Que seamos guiados Por el Espíritu de Dios Y eso implica Que tengamos fe Pero sin embargo Dejamos que esas emociones Conflictúen Con nuestra fe Otro motivo Tercero Cuando no vemos a Dios Actuar en nuestras circunstancias Señor Tal cosa Y no pasa nada Entonces ¿Qué pasa? Empezamos a dudar Automático Pero ¿Cómo si hace 10 segundos Empezaste a orar? Salgamos tiempo Sí, pero ya hace media hora De mi problema Eso ya prediqué una vez No voy a volver a predicar ¿No? Como dije esa vez Muchas veces queremos salir mañana De nuestro problema Urgente Ahora mismo Pero sin embargo ¿No será que Dios quiere Que vos te quedes ahí Por un tiempo Para formar tu carácter? Porque los problemas Son oportunidades Donde el carácter se forma Uno no termina Después de un problema Igual que cuando empezó El problema Pero sin embargo Lo primero que queremos Es que Dios nos quite de él Entonces Cuando nos enfocamos Más en nuestras circunstancias Y no en Dios El cuarto El cuarto Cuando nos enfocamos más En nuestras circunstancias Y no en Dios Vamos a esta pequeña historia Daniel 6 Mientras buscan Primero entonces era Cuando la confianza en Dios Está en conflicto Con el racionamiento humano Segundo Cuando permitimos Que nuestros sentimientos Venzan a nuestra fe Tercero Cuando no vemos a Dios Actuar en nuestras circunstancias Y ahora estamos en el cuarto Cuando nos enfocamos más En nuestras circunstancias Y no en Dios Yo quiero decirte algo Dios va a actuar cuando Él quiere No cuando vos le pidas Dios se mueve Según su voluntad No según tus emociones Ah entonces tenemos Que dejar al pastor No aprovechar Así que es un momento Donde todavía no está Escuchando una respuesta A una solución Y orá en serio Porque así se afila Tu espíritu Así se conecta Intima con Dios Así Dios escucha tu corazón Así también Él consuela Mientras dure Orar es lo mejor Que puede hacer Bueno entonces Cuando nos enfocamos En nuestras circunstancias Y no en Dios Daniel 6.16 Dice Conoce la historia de Daniel ¿Verdad? Daniel era un capo Un capo Pero Le engañaron al rey Porque él era uno de los sabios Uno de los consejeros Del rey Y le engañaron Y él Todo lo que él decía Se cumplía Porque Dios estaba con Daniel Porque Daniel era un hombre Con una fe firme Una fe fuerte Entonces ¿Qué hicieron? Hicieron una trampita Los otros consejeros Que eran unos paganos Unos perversos Y le dijeron Vamos a engañarle al rey Para que haga un decreto Y todo lo que no adoren A su rey Ya conocen la historia Vamos a hacer Que se le tire A la fosa de leones Entonces hace eso Daniel se entera Y Daniel en vez de decir Ahora ¿Qué voy a hacer? Vamos a tener que andar A escondida ¿Qué hizo Daniel? Agarra, se va a su pieza Abre su ventana Y ora Y bueno y ahí venimos Entonces le dijeron Mi rey, mi rey Le dijeron ahí su consejero ¿Vos sabés qué hizo Daniel? Y vos no podías Contra tu palabra ¿Qué hizo? Oró Amón Entonces el rey mandó Y trajeron a Daniel 16 Y le echaron en el foso De los leones Y el rey le dijo a Daniel El Dios tuyo A quien tú Continuamente sirves Él te libre El rey le quería a Daniel Pero el tema No podía ir contra su decreto Contra su palabra Porque si no sabe qué Se le iba a armar Una anarquía Se iba a armar Un mini golpe de estado Entonces él tenía que cumplir Su palabra Porque fue engañado Y él le dice Daniel Ese rey Ese rey Ese Dios A quien vos servís Continuamente No de vez en cuando hermano Continuamente Que él te libre Porque yo fui un burro Eso no lo dijo él Pero me imagino Si vos te me morís ¿Quién me va a dar consejo Esto? No Pero no puedo ir Contra mi palabra ¿Y qué dice después En el versículo 20? Pasó la noche Dice que el rey Se fue en ayuno A dormir Estaba realmente preocupado Por Daniel Este señor Nos muere Le tiramos la fosa De leones Dice que otra vez Taparon la fosa De los leones Y el rey Tuvo que poner su anillo Con sello Como para que Daniel o nadie Violente De ese lugar Le quiten Y después Al día siguiente Le pongan Otra vez allí Como si fuera Que estuvo Toda la noche Y dice que Apenas amaneció Y el rey Se despierta Y va corriendo A ver qué pasó De Daniel O lo que quedó De él Estaba afligido Miren Y acercándose Al foso Llamó a voces Daniel Con voz triste Ya saben ya Y le dijo Daniel Siervo del Dios Viviente Ya estaba declarando La fe de Daniel El Dios Tuyo A quien tú Continuamente sirves Te ha podido Librar De los leones Entonces Daniel Respondió Al rey Oh rey Vive para siempre Mi Dios Envió Su ángel El cual Cerró la boca De los leones Para que no me hicieran Daño Porque ante él Fui hallado inocente Y aún Delante de ti Oh rey Yo no he hecho Nada malo Entonces Se alegró El rey En gran manera A causa de él Y mandó sacar A Daniel Del foso Y fue Daniel Sacado del foso Y ninguna Lesión Se halló En él Porque había Confiado En su Dios Amén ¿Verdad? ¿Con qué león Vos estás Volviendo ahora? ¿Con qué león Estás conviviendo? Durmió Con los leones Toda La noche Enfocarse En los leones No lo hubiera dejado Están ahí Sus circunstancias Pero Enfocarse En Dios Le dio paz Y le hizo Descansar A pesar De estar En medio De esa circunstancia También está En la escena Donde Uno de mis personajes Favoritos De la Biblia David Estaba El ejército Del Dios viviente El valiente ejército De Israel Disculpe mi ironía Y estaba Goliat saliendo Y desafiándole Constantemente Y era enorme ¿Cómo vencerlo? ¿Verdad? Y le desafiaba Y mándenme A su mejor Soldado Y yo Si lo venzo Ustedes nos servirán Y si él me vence A mí Yo le serviré O sea nosotros Le serviremos a ustedes Decía el rey Y todo el mundo Veía al gigante Y no veía a Dios De los gigantes Y viene un David Que mira más A Dios Que a las circunstancias Y dice Traeme a ese Yo le voy a vencer ¿Y cómo decir Que le vas a vencer? No te das cuenta Que es enorme No voy a fallar Nunca el tiro La perfectidad Los otros Le veían tan grande Que no podían echarle David le veía tan grande Que no iba a agarrar el golpe Traen a leer Dios me libró A mí Osos de leones ¿Quién vio a este? Incircunciso Yo me enfoco más en Dios No en los leones Yo me enfoco más en Dios No en el hombre Yo me enfoco más en Dios No en mis circunstancias Mi fe Y mi confianza Está ahí Pero sin embargo Nosotros Nos enfocamos más En nuestras circunstancias Y no en Dios Y es ahí Donde nuestra fe flaquea Y es ahí Donde en vez de dormir Con los leones Estamos viviendo Para no morir destrozados En vez de buscar de Dios Nos desesperamos Otro punto Quinto Cuando no conocemos Los caminos De Dios Debemos de conocer Los caminos de Dios Pero ¿Cuáles son? Esa es la pregunta ¿Verdad? Una vez me enseñaron Que Y esto me enseñaron Que Dios no se maneja Y eso sabemos Por nuestro antojo Emociones Y nada Él se maneja Por principios Sus principios No nuestros principios Sus principios Inamovibles Él actúa así No según Nuestros sentimientos De antojos Por ejemplo Cosechamos Lo que Hay un principio Cosecha Sembras Si lo obedecemos A Dios Le dejamos Los resultados A Él Va a hacer Lo que Él quiera No lo que yo quiera Va a ser Sus resultados No los míos Pero yo Actué En obediencia ¿Me explico? Si seguimos Sus principios Y preceptos Si somos obedientes Sabremos Que vamos Por la dirección Correcta Es matemática Y estamos Andando Por sus caminos Si seguimos Sus preceptos Si somos obedientes Vamos a ver Que estamos Caminando Según su voluntad Y si caminamos Según su voluntad Estamos caminando En sus caminos Y si caminamos En sus caminos Estamos seguros De que nuestra fe Va a ser fortalecida Así es Cuando consideramos Sus caminos Y no los nuestros Nuestros principios Y valores Si no están sometidos A lo de Dios Van a hacer cualquier cosa Ustedes se dan cuenta El mundo Sus valores Sus principios ¿Dónde van? ¿Por qué? Porque no hay un principio Firme Eterno Inamovible Que son los principios De Dios Entonces nosotros Tenemos principios Que no se mueven Por una tormenta Que no se mueven Por una circunstancia Que no se mueven Por una mala onda De alguien Son inamovibles Y ahí Anclamos nuestro barco Y por ahí Caminamos Estamos en sus caminos Pero cuando no Andamos en sus caminos Nuestra fe Fluctúa ¿Me explico? Sexto Sentirnos culpables Por pecados Pasados O presentes Eso también Hace Y afecta Nuestra fe Sentirnos Sentirnos culpables Por esos pecados Pasados O presentes Si vivimos Con alguna Culpabilidad O pecado Será muy difícil Confiar en Dios El pecado Bloquea Todo Entonces Entontece Mejor dicho Y limita El pecado Te hace Bo Discúlpeme Te hace tonto Vuelve a mirar A una persona Que está en pecado Y empieza a hacer cosas ¿Cómo es lo que está Haciendo eso? ¿No se da peor cuenta? No, no se da cuenta Te entontece Debemos entender Que Dios No ignora El pecado Dios No es Un alcahuetero De nadie Dios Sabe Y no le agrada Y no le gusta El pecado Por eso bloquea Nuestra fe Nuestro El pecado Bloquea nuestra fe La Biblia Es clara Al decir En el versículo De primera Juan 1.9 Vamos al primera De Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él Es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos Y limpiarnos De toda Maldad Él Es fiel Y justo Al confiar en Él Aceptamos su perdón Y seguimos Adelante Con fe Si no lo hacemos Llevaremos Una carga Una culpa Y trataríamos A Dios Inclusive De mentiroso Limitado Vos al no Aceptar El perdón De Dios Y la libertad De la culpa Le estás De alguna manera Tratándole a Dios De limitado Y mentiroso Porque Él dice Yo puedo Perdonarte Y limpiarte De todo tu pecado Pero vos le decís Con tu culpabilidad Todavía a pesar De arrepentirte Y eso decirle No No es así Y eso Es una herejía Eso no Nos limita Nos quita la fe La fe Mira El futuro La fe Mira El porvenir El pecado El error Mira El pasado Mira lo que hiciste Te ancla En esa situación No te proyecta Para lo que vendrá Entonces vos Estás limitado Tu fe Está casi muerta O Flaca Desnutrida No tienes fuerza En Marcos 11 22 Vamos ahora Ahí cerquita Respondiendo Jesús ¿Quién respondió? Les dijo Tened Fe En Dios Tened Fe En Dios Jesús Lo dijo En el 24 Dice Por tanto Os digo Que todo lo que pidierais Orando Cree Que lo recibiréis Y os vendrá Y cuando estéis Orando Perdonad Si tenéis algo Contra alguno Para que también Vuestro Padre Que está en los cielos Os perdona a vosotros Vuestras ofensas Porque si vosotros No perdonáis Tampoco vuestro Padre Que está en los cielos Os perdonará Vuestras ofensas La fe Y el perdón Tienen mucho En común Porque el pecado Nos da culpabilidad Nos aparta De Dios Su perdón Nos quita la culpa Y nos acerca Él Y nuestra fe Fortalecida Así también Nosotros En consecuencias Tenemos que Perdonar Al que nos Ofendió Porque de esa Misma manera Dios Nos perdonó A nosotros Es un acto De fe Muchos quieren Que se den Ciertas circunstancias Para pedir perdón O para perdonar Y yo quiero decirte Que muy posiblemente Esas circunstancias Nunca se van a dar Vas a tener que Por fe Decidir hacerlo Y hacerlo En obediencia Porque Dios Te manda a hacerlo Me encanta Este pasaje De la Biblia Marcos Porque dice Claramente Quien fue el que dijo No fue Pablo No fue Pedro No fue Marcos No fue Santiago No fue ninguno El apóstol Ni los profetas Fue el mismo Jesús Para que quede claro Que Él fue El que mandó A decir Perdonen Porque así Tu padre Que está allá Los perdonó a ustedes Y vamos A fortalecer Nuestra fe Amén Séptimo Último No último La predica La predica continúa Pero porque Estas eran las razones Y puse acá Bien claramente Porque nuestra fe No es firme Son siete razones Hay muchas más Pero yo puse Las que Inmediatamente Me vino a mí Adolfo Porque tu fe No es firme Adolfo Séptimo Escuchamos más Las mentiras De Satanás Que las promesas Y verdades De Dios Eso es algo Que hace Que nuestra fe Muera Hay un caso En la Biblia Tenía para divertirte Pero un caso Que empieza Con el primer libro De la Biblia Génesis Eva Nuestra amiga Eva No hay que comer De este árbol Vas a morir Y Satanás Que le decía Que vas a morir No vas a morir Era Dos Entre comillas Verdad Una mentira Contra una verdad Pero ella decidió Creer que La mentira Y que hizo que su fe Su confianza En aquel que le dijo No vaya que comer Caiga Automáticamente Hizo lo contrario Comió Cuando nosotros Tenemos una fe blanda Y escuchamos Mala voz de Satanás ¿Qué hacemos? Lo contrario A lo que Dios Nos mandaría hacer Es matemática Como dice Matemática espiritual Si no haces Lo que Dios te manda Vas a hacer Lo que Él nunca Quiso que hagas Punto Si escuchas Mala voz de Satanás Lógicamente Que te va a hacer Mucho más Aceptable Ustedes saben Cuando el bebé Está en el vientre De la madre Los médicos Recomiendan Que ya le empiecemos A hablar al bebé ¿Sí o no? Y se le habla Al bebé Y se le canta Al bebé Y parece así Chulina Y también parece Qué pagada Muchas veces Los hombres dicen Le está hablando La panza Pero no Hay un bebé Escuchando detrás Y ahí es donde Te dice Decirle algo Y ahí uno Le empieza a hablar A su hijo Le dice papito En mi caso Tengo dos varones Acá está papá Y eso Inmediatamente El niño Empieza a bajar El llanto ¿Por qué? Porque está reconociendo Una voz No está solo Una voz Que ella estaba Escuchando Del vientre De su mamá La voz De su mamá La voz De su papá Hablándole Entonces es mucho Más fácil Reconocer la voz Del que más escuchas Escuchamos La voz de Dios Satanás te va a hablar A través de una persona A través de una película A través de miles de cosas No pasamos Escuchando las voces O las voces Equivocadas Debemos analizar Qué nos pasa Por qué lo hacemos Por qué queremos Escuchar mal las voces Que a Dios No las agradan Que las de él mismo Eso está matando Tu fe La mala amistad De Colombia La buena costumbre Dice un dicho ¿Verdad? Yo digo que las malas Conversaciones Pero lógicamente A través de las conversaciones Son con malas amistades Ahora ¿Cómo lograr Que nuestra fe Sea firme? ¿Cómo lograr Que nuestra fe Sea firme? Hagamos dos cosas ¿Sí? Primero Quiero que nos hagamos Estas preguntas Escuchen bien ¿De dónde vienen Mis dudas? ¿Son de Dios? ¿Así él los hace? Él quiere que vivas En temor Y en dudas Tus dudas Analiza bien Cuando tenés ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen Esas dudas? Otra pregunta ¿Alguna vez Dios te falló? ¿Alguna vez Dios te falló? ¿Por qué dudas? Otra pregunta ¿No prometió Dios Suplir Todas Tus necesidades? Uno sabe La situación Pastor ¿No prometió Dios Suplir Todas Tus necesidades? No algunas Todas ¿Tú necesidades? Filipense 419 Ah Qué lindo versículo Algunos ya recuerdan Es uno de mis favoritos Y de muchos Cuando Jenducas Principalmente Jehová 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 Amén 419 Todo lo que os falte Conforme a sus riquezas En gloria de Cristo Jesús Él los va a dar Todo ¿Cuántas cosas? Amén Gracias Señor Por mi Lamborghini No, 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 no No te confundas Tus necesidades No tu Bueno Vamos a entrar En otro tema Él te va a suplir Hermano ¿Está fácil O difícil la situación? Está difícil Hermano Pero confía Él va a suplir Es más Acá está Como dice el pastor No veo Ni un denutrido Así que Dios Es fiel Hermano Dios es fiel Él va a suplir Todas tus necesidades Principalmente Tus necesidades Espirituales Porque muchas veces Nuestro problema No es físico Es espiritual ¿Me explico? ¿Verdad? Otra pregunta No tengo la ayuda Del Espíritu Santo ¿Acaso que Dios A través del Espíritu Santo De su Espíritu Santo No nos guía No nos ayuda No nos orienta No nos lleva A gente Que de repente Nos da consejos claves Nos consuela Nos da esperanza El mismo Espíritu Santo En los momentos más oscuros En ese lugar En ese hospital En ese momento difícil Nos tuvo contigo Consolándote A pesar del dolor Cuando todos En un momento Te dejaron Y vos te sentiste solo Nos sentía una paz Que te decía Yo estoy contigo Ahí estoy yo No fue el Espíritu Santo No fue Él acaso Que te traía memoria O recuerdo Alguna palabra Algún versículo Que te daba esperanza Para un día más aguantar Un día más nomás Y al día siguiente Se estaba dando cuenta De que estaban Las oraciones Siendo respondidas Pero un día más nomás No prometió Otra pregunta No prometió Él estar Contigo En todo momento ¿Acaso que Jesús Dios El Espíritu Santo De Dios No te prometió Que va a estar contigo Siempre? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Ahora sí Mateo 28.20 Jesús Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y es aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén Amén es Se sella Terminó Yo estoy contigo Todos los días Todo el momento En cada segundo Hasta el fin Del mundo Yo no dejo Yo no abandono No dudes Que no te falte La fe Que la fe No decaiga Yo estoy contigo Siempre Ese fue Jesús Van a tener problemas Van a enfrentarse a cosas A sus apóstoles A sus discípulos Le están hablando Vienen momentos De persecución Pero quiero decirles No se olviden Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin Yo no abandono Otra pregunta Esta me encanta Hay algo difícil Para Dios Por si no Tengas la respuesta Te quiero dar Lucas 1.37 Lucas 1.37 En Éxodo Pregunta Hay algo difícil Para Dios Hay una pregunta No me recuerdo El versículo Exactamente Pero busquen En Google Gran teólogo Y En Lucas Responde En 1.37 Porque Nada Hay imposible Para Dios Porque Nada Hay imposible Para Dios No algunas cosas Nada Hay imposible Para Dios Cada vez Que pienses Algo Algo Inclusiva Está Loco Recordate Que Porque No hay Nada Imposible Por a Dios Nada Otra pregunta Y con esto Termino La serie De preguntas Ustedes Tendrán Algunas Nuevas En su Corazón ¿Dónde Debe Estar Nuestro Enfoque Adolfo A mí Mírame A mí Mírame Mírame A mí Cuántas Veces Yo tuve Que Reenfocar Mi Mirad Dios Cuántas Veces Yo en serio En muchas Oportunidades En mi vida En muchas Situaciones Hasta muchas De ellas Hasta con vergüenza Por decir Tontas Quise tirar La toalla Y yo sentía Una voz Que me decía A mí Mírame Yo soy Enfócate En mí Enfócate En Dios ¿Dónde ¿Dónde Tu enfoque Para que Tu fe Decaiga ¿Dónde Está Tu enfoque En la Circunstancia En la Persona En los Leones En el Gigante ¿En qué Está En la En la Enfermedad En el Médico En el Certificado En los Análisis ¿Dónde Está Tu enfoque Está En Dios Está En Dios Solo En Dios Y en su Poder Tiene Que Estar En nuestro Enfoque Ahora Lo segundo Lo primero Es hacerte Esas Preguntas Que yo Me las Hago Vos Seguramente Dios Pone en tu Corazón Otras Preguntas No sé Y lo segundo Que hay que Hacer Es Meditar En la Palabra De Dios A diario Tranquilamente Y poniéndolo En práctica Lo leído Dios No Nos habla A nosotros De muchas Formas No habla A través De personas No habla A través De circunstancias A mí Me habla A través De películas Hermano Dios Me dio Propósito A mi Vida Mejor dicho Siempre Tuvo Pero me Hizo Saber A través De un Libro Que no Era Un libro O sea No era La Biblia Pero era Un libro Cristiano Lógicamente En la Biblia Me confirmaba El llamado Para mi Vida Me dio Sentido En el 2002 Nunca Más Me aparté De él Le dio Enfoque A mi Vida Dios Me habla De muchas Maneras A vos También Pero Principalmente Y donde Más Le gusta Hablarte Es A través De su Palabra A través De su Palabra Él Te habla Siempre Romanos 10 y 17 Así Que La fe Estamos hablando De la fe ¿Verdad? Es por Y el oír Es por Si te falta Fe Te falta Escuchar Escuchar ¿Qué? La palabra De Dios Y la palabra De Dios Está aquí Yo cuando leo La Biblia Leo en Bojaldalum O escuchar Pues Yo estoy Así Te falta Fe Medita En la Palabra Te falta Fe Poner En práctica La palabra Las promesas De la palabra Dios Va a fortalecer Tu fe Escuchen Yo no te estoy Diciendo Que Dios Va a hacer Lo que vos Quieres No se Confundan Yo estoy Hablando De fortalecer Tu fe Ahora Como digo Siempre Dios No es Genesillo De la lámpara De Disney Donde vos Le frotás Y le pedís Tres deseos En todo caso Es lo que te Tienen que Frotar O dar Dos Tres AKPT Y cumpla Sus deseos Pero es Otro tema Pero Dios Es bueno También Nos da Mucho Pero Quieres Fortalecer Tu fe Fortalecelo A través De la Palabra De Dios Meditar Tranquilamente Y ponerla En práctica No hay atajo Hermano Ahí terminando Quiero ir al Hall De la Fama De la Fe O el Salón De la Fama De la Fe Y Recorramos Juntos Solo Algunos Cuadros De ese Lugar Unos Recordatorios De lo Que la Fe Puede Lograr Y Como Puede Lograr Eso Con Personas Igual De Que Nosotros Común Iguales Hebreos 11 Ya leímos Hebreos 11 1 Ahora Vamos A Hebreos 11 2 Yo voy A saltar Versículo Porque Si no No vamos A quedar Acá Mucho Tiempo Más De Los Cinco Minutos Que Le Prometí Pero Quiero que Escuchen Este Es El Desfile De Los De Las Personas De Fe Fuerte Personas Igual Que Nosotros Personas Con Debilidad Igual Que Nosotros Muchos Cometieron Errores Peores Que Nosotros Pero A pesar De Eso Tenían Una Fe Fuerte Una Fe Firme Leemos La Fe 2 Porque Ella Por De La Fe Alcanzaron Buen Testimonio Los Antiguos 4 Por La Fe Abel Ofreció A Dios Más Excelente Sacrificio Que Caí Por Lo Cual Alcanzó Testimonio De Que Era Justo Dando A Dios Testimonio De Su Ofrenda Y Muerto Aún Habla Por Ella Por Por Fe Enoc Enoc Fue Traspuesto Para No Ver Muerte Y No Fue Hallado Porque Lo Traspuso Dios Y Antes Que Fuese Traspuesto Tuvo Testimonio De Haber Agradado A Dios 6 Pero Sin Fe Es Imposible Es Imposible Agradar A Dios Porque Es Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay Y Que Es Galardonador De Los Que Le Buscan 7 Por La Fe Noé Cuando Fue Advertido Por Dios Acerca De Cosas Que Aún No Se Veían Cosas Que Aún No Se Veían Con Temor Preparó El Arca En Que Su Casa Se Salvase Y Por Esa Fe Condenó Al Mundo Y Fue Hecho Heredero De La Justicia Que Viene Por La Fe 8 Por La Fe Abraham Siendo Llamado Obedeció Para Salir Al Lugar Que Había De Recibir Como Herencia Y Salió Sin Saber A Dónde Iba Y Salió Sin Saber A Dónde Iba Por La Fe Habitó Como Extranjero En Tierra Prometida Como En Tierra Ajena Morando En Tiendas Con Isaac Y Jacob Corredero De La Misma Promesa 11 Por La Fe También La Misma Sara Siendo Estéril Recibió Fuerza Para Concebir Y Dio A Luz Aún Fuera De Tiempo De La Edad Porque Creyó Que Era Fiel Quien Lo Había Prometido 17 Por La Fe Abraham Cuando Fue Probado Ofreció Isaac Y El Que Había Recibido La Promesa Ofrecía Su Unigénito Habiéndose Le Dicho En Isaac Te Será Llamada Descendencia O sea Dios Le Prometió Que A través Isaac Él Iba A Tener Descendencia Después El Mismo Dios Le Dice Vas A Ofrecerme Sacrificio Más Biopea No Era Que Este Van A Venir Mi Descendiente Pero Sabes Que Señor Si Vos Me Pedís A Vos Te Voy A Dar Al Final Dios Cumplió Estaba Probando Por Eso Se Le Dice Abraham Que Era El Padre De La Fe Él Creyó Él Creyó Vamos Continuar 20 Por La Fe Bendijo Isaac A Jacob Y A Esaú Respecto A Cosas Venideras Por La Fe Jacob Al Morir Bendijo A Cada Uno De Los Hijos De José Y Adoró Apoyado Sobre El Extremo De Su Bordón Por La Fe 22 Por La Fe José Al Morir Mencionó La Salida De Los Hijos De Israel Y Dio Mandamiento Acerca De Sus Huesos 27 Por La Fe Moisés Dejó Egipto No Teniendo La Ira Del Rey Porque Se Sostuvo Como Viendo Al Invisible 29 Por La Fe Pasaron El Mar Rojo Como Tierra Seca E Intentando Los Egipcios Por Hacer Lo Mismo Fueron Ahogados 30 Por La Fe Cayeron Los Muros Jericó Después De Rodear Los Siete Días 32 Y Que Más Digo Porque El Tiempo Me Faltaría Dice El Escritor Contando De Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Así Como De Samuel Y De Los Profetas Que Por Fe Conquistaron Reinos Hicieron Justicias Alcanzaron Promesas Taparon Boca De Leones Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo De Espada Sacaron Fuerzas De 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 Se Hicieron Fuertes En Batallas Pusieron En Fuga Ejércitos Extranjeros 36 Otros Experimentaron Vituperios Y Azotes Y A más De Estos Prisiones Y Cárceles Fueron Apedreados Acerrados Puesto A pruebas Muerto A filo De Espada Por La Fe Conquistaron Pero Sufrieron Pero Nadie Le Movió Porque Su Fe Estaba Firme Firme En Dios Firme En Su Promesa Firme En El Invisible Por La Fe Esa Misma Fe Esa Fe Firme Esa Fe Fuerte Que Dios Quiere Que Vos Tengas Hoy Una Fe Inamovible No Por Quien Sos Vos Sino Por En Quien Crees Y Ese No Abandona Yo Alguna Vez Pero En Los Cielos Escuchar Tu Historia Y Todo Lo Que Dios Hizo Contigo Por La Fe Yo Quiero Mi Vida Sea Así Que En Libros De Los Cielos Se Esté Escribiendo Por La Fe Adolfo Por La Fe De Su Familia Por La Fe Por La La Fe La Fe Se Hereda Si no Pregúnten A Timoteo La Misma Fe Que Había En Su Abuela Que Había En Su Mamá Vino A Él Y Fue Nada Más Y Nada Menos Que El Sucesor Del Apóstol Pablo El Más Grande Apóstol Prácticamente Que Existió La Fe Se Hereda Yo Sé Que Mi Vida Será Así No Por Quién Soy Yo Sino Por En Quién Creí No Va a ser Fácil Va a ser Un Caminar Difícil Pero Todo Esto Carece Y Escúchenme Bien Acá Le voy A hablar A la Gente Que Viene Por Primera Vez Y Que Viene Siempre Todo Lo Que Dije No Tiene Sentido Si Es Que Tu Fe Primero No Está Puesta En El Sacrificio Jesús En La Cruz Del Calvario Todo Lo Que Hablé Todo Lo Lo Me Escuchaste Por Cuarenta Minutos No Tiene Sentido Si Tu Fe No Está Puesta En Ese Sacrificio De Jesús En El Calvario Y Cómo Uno Accede A Eso Reconociendo Que Somos Pecadores Que Fallamos Que Nos Equivocamos Que Ofendimos A Dios Aceptando Ese Sacrificio De Jesús En La Cruz Del Calvario Y Tomando En Nuestra Mano Esa Fe De Esa Vida Eterna De Arrepentimiento Es La Única Forma No Me Hables De Que So Una Persona De Fe Si Guardar Rencore No Me Hables De Que So Una Persona De Fe Si No Sos Valiente A Asumir Las Cosas Y Enfrentar Las Situaciones No Me Hables No Me Hables De Fe Si So Una Persona Fluctuante En Tu Vida Cristiana En Tu Vida De Dios Con Dios Pero Hoy Es Un Día Donde Yo Quiero Que Vos Tengan Una Fe Firme Jesús Dijo No Hace Falta Que Busque Marcos 9 23 Si Puedes Creer Para El Que Cree Todo Le Es Posible No Algunas Cosas Todo Eso Me Encanta En La Biblia La Biblia Absoluta La Biblia No Es Ambigua La Biblia No Es Inestable Porque La Palabra De Dios Y La Palabra De Dios Nunca Va A Ser Una Palabra Fluctuante Inestable Es Absoluta El Que Conmigo No Recoge Desparrama Nada Es Imposible Para Dios Todo Es Posible Para El Que Cree Se Dan Cuenta Yo Quiero Decirte Que No Se Cuál Es La En Que Vivís No Se Cuál Es El Momento Que Vivís Si Pecaste O No Hoy Un Día Arrepentimiento Donde Vos Podés Reconocer Y Alcanzar El Perdón De Dios Si Estás Pasando Momentos Difíciles Hoy Es Un Día Donde Dios Te Dice Necesito Que Esta Semana Más Que Nunca Tu Fe Te Es Firme Porque Solamente El Enemigo Va Quiere Tirarte Uno Dos Tres Golpes Últimos Llamas Notazos Abogados Pero Tu Fe Firmes Te Va A Mantener Dentro No En Quien Sos No En Tus Fuerzas Sino En Quien Es El Que Te Llamó Dios Yo Quiero Ahora Desafiarte A que Redirecciones Tu Fe En Aquel Que Nunca Te Va A Fallar El Temor No Puede Ocupar La Duda No Puede Ocupar El Lugar De La Fe En La Vida De Un Creyente En La Vida De Un Creyente No Puede Tener Más Redireccionado Su Fe En Jesucristo En Dios En Su Santo Espíritu No En Las Circunstancias No En Las Cosas Difíciles En Dios No En Los Leones Como Le dije No En Los Gigantes No En La Tormenta En Cristo Y Ahí Vas A Salir No Va A Ser Fácil Seguramente No Va A Ser Como Esperabas Pero Te Garantizo Que Si Confía En Dios Va A Ser Como Él Quiere Y Si Es Como Él Quiere Va A Ser Mejor De Lo Que Esperábamos Amén Vamos a ponernos de pie y vamos a orar Yo quiero orar ahora con ustedes y vamos a orar y también quiero que le pidas a Dios esa fe firme que necesitas esa fe firme porque vas a necesitar vas a necesitarlo Quiero que agaches tu cabeza ahora pero antes todo agaches tu cabeza quiero llamarle a aquellas personas que tienen que tomar la primera decisión de fe más importante Cristo Cristo Y después quiero que vengan también todas esas personas que están sintiendo en estos días que su fe está flaqueando que su testimonio no está haciéndole un hombre o de un hijo de Dios Quiero que vayan pasando al frente mientras estoy hablando estoy orando son bienvenidos Dios tiene inagotables fuentes de fe para tu vida Quiero que vayamos orando mientras oro quiero que vayas pasando y vamos a orar contigo personalmente Señor en el nombre de Jesús te entrego Señor nuestras vidas y te pido perdón Señor gracias por todas estas personas que están pasando Señor Gracias por su vida Señor te pido que les llenes de fe que les llenes de fe Señor que ellos Señor se se liberen y salgan Padre Santo de esa culpa del pecado Señor te pido en el nombre de Jesús y te agradezco Señor Te agradezco Señor porque yo sé que tú eres el que hace la obra Señor queremos tener una fe firme esa fe que te agrada a ti Señor porque sin fe es imposible ahora yo queremos esa fe que te agrada a ti Señor Esa fe que te quita esa sonrisa esa fe que mueve tu mano porque la agrada no porque es una orden sino porque la agrada Esa fe es Jesús quien venció en la fe fue quien cargó quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó y por su sangre sus heridas nos sanó Nada es difícil para Dios nada es difícil para Dios todo es posible hay que creer Hoy las montañas por las montañas por la fe se moverán por su poder Él es Jesús quien venció en la fe fue quien cargó quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó y por su poder Jesús resucitó Y por su sangre Sus heridas No sanó Interceptores pueden orar por ello por favor Nada es difícil Para Dios Todo es posible Al que cree Hoy las montañas por la fe Se moverán Por su poder Dítenlo, dítenlo Nada es difícil Para Dios Que se te quede en tu mente, en tu corazón esa palabra Todo es posible Al que cree Hoy las montañas por la fe Se moverán Se moverán Por su poder Voy a orar ahora por todos Para que te vayan en bendición Hermanos No tengas miedo Al porvenir Dios ya está ahí Dios ya habita el futuro Dios habita el presente Dios habita el pasado Dios habita en todo momento En todo lugar Así que no tengas miedo Que tu fe crezca hermano Que tu fe crezca Voy a orar Señor En el nombre de Jesús Te entrego a cada una de estas personas Que hoy vinieron Señor Que su fe Sea fortalecida en ti Señor Que su fe Sea redireccionada Sea bien enfocada en ti Señor Que ellos no tengan miedo Sabiendo de que tu fe Señor La fe en ellos Hacia ti hará la diferencia Señor Te pido en el nombre de Jesús Que se esfuercen Que actúen Señor De una manera correcta siempre Padre Que busquen en tu palabra Señor Esa fuente Señor Ese reservorio de fe Que necesitan Señor Y que tengan fuerza y firmeza Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy me postrante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual